Cuando la Sonada Matancera estaba en pleno apogeo allá por los años 50, ¿cómo surge la unión de Leo Marini con la orquesta de Rogelio Martínez? Bueno, como ya dije hace un rato, yo empiezo con Nueva América y esos discos realizados en Buenos Aires empiezan a circular por todos estos países. Así llegan a Puerto Rico, de Puerto Rico van a Nueva York, y cuando yo voy a Nueva York por primera vez en el 48, allí el dueño de la Psycho Record Corporation, que era para quienes grababa la Sonora Matancera, me habla el dueño para ver si yo quería o podía grabar con ellos y le dije que había que esperar un año, un año y medio, que se venciera mi contacto con la otra empresa que tenía grabado los discos primeros con Don Américo y que una vez terminado ese contacto yo con mucho gusto grabaría. Y es así que después cuando se venció, como digo, el convenio con la empresa grabadora primera, fui a La Habana y grabé dos, dos 78, todavía no existía el LLP, grabé dos 78, el primero como dije ya Luna Yomorina, y ya después, un año, un año y medio después ya fui a La Habana y me radiqué en La Habana. ¿Hasta qué año estuvo Leo María Nicolás Sonora? Es decir, para el sello psico. Bueno, estuve más o menos unos cinco años, entre el 51 y 55, ¿no? Más o menos. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar, y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar, y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. ¡Qué novia más linda, carabiesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín! Luna Yomorina, yo no sé qué haría, si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, Luna Yomorina, contigo la vida es felicidad, cuando llegue el alma como tu piel estás, solito me dejas pensando en tu amor. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar, y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar, y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. ¡Qué novia más linda, carabiesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín! Luna Yomorina, yo no sé qué haría, si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, Luna Yomorina, Contigo la vida es felicidad, cuando llegue el alba como tu piel estás, solito me dejas pensando en tu amor.